Muy buenas, soy Sarnes y bueno, aquí estamos en Pokémon Blanco Random Lock Vamos a intentar terminar el juego, a ver si conseguimos Porque quedan las batallas más difíciles Y cuando digo más difíciles, son más difíciles de verdad O sea, que nos va a ser complicado Vamos a llevar este equipo, el legendario que nos toque Ya que no va a ser Zekrom No lo vamos a llevar en el equipo, ya que sería un poco injusto Vamos a poner de primeras, de primeras, de primeras A quién podemos poner A Sweet No sé qué Pokémon puede salir Porque me empezará con el legendario Y no sé qué legendario Crixo es a lo mejor el Pokémon más óptimo para empezar Sweet, sweet, yo creo Sweet, sweet puede ser el Pokémon más óptimo para empezar No, Crixo Crixo, ¿por qué? Porque tiene un ataque especial muy alto Y puede ser muy útil Vamos a A subir y vamos a meternos en el palacio de N Que es lo mejor, mirad la música de este palacio, me encanta Quien abraza su destino vive largos años Quien revela recibe su castigo Quien se revela recibe su castigo No hay mejor virtud que aquella que combate el vicio La rana en su estanque no puede concebir la vastedad del océano El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas La justicia es lo que mueve al noble y la codicia al villano No hay dos soles en el cielo, ni dos reyes para un mismo pueblo ¿Qué? ¿Venís todos contra mí? Venga Muy bien, haremos cuanto sea preciso por nuestro señor N Si los planes de Getschis fracasaran por completo Nuestro señor estaría sin duda alguna sumido en la decepción Por ello nos corresponde a nosotros seis A unar fuerzas para derrotarte de una vez por todas Sas, bobo Seguro que vais a poder hacerlo ¿Quién es? Ahí está Yacón, líder de gimnasio Parece que no han tenido bastante caña, eh, Chucky ¡Tú! El líder de gimnasio de Ciudad Fallenza Eso es, el único e inimitable Y ahí están todos los líderes de gimnasio ¡Ay, Camila, mi Camila! ¡Qué monos todos! Ayudad me vienen Vaya, qué penita más grande me dais Encima que somos más fuertes o superamos el número ¡Qué chula! Los líderes de gimnasio Esto es lo que pretendéis hacer Separarnos de los Pokémon Los líderes de gimnasio no lo permitiremos Y menos cuando nos lo ha pedido la pequeña Belle Oh, Belle Junco lo dice a la vez Esto será coser y cantar ¡Coser y cantar! Tú que llevas el orbe oscuro, sigue adelante Vamos, para adelante Toto La caída de las rocas marca el inicio del otoño Nosotros conocemos bien la historia Y la aparición de este palacio marca la llegada de una nueva teselia Seguro que habla así En la vida real seguro que habla así Vamos a intentar investigar el palacio un poquito Que es un poco lineal el palacio Solo es investigar habitaciones que te vas encontrando Como por ejemplo esta de aquí ¡Chan, chan! Están nerviosita Pero si somos los miembros del equipo Plasma También hemos usado los Pokémon que habíamos robado a la gente O pobrecitos Pokémon No podíamos ignorar las órdenes que les dábamos Están, si os dais cuenta El equipo Plasma ahora mismo está como indeciso Diciendo ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Somos los malos? En ha demostrado ser un entrenador más fuerte que el propio campeón Ahora todos los entrenadores lo admirarán y obedecerán sin rechistar Y de rebote también el equipo Plasma Vale Ven Voy En este palacio podrás hacer que tu equipo Pokémon se recupere O usar o el PC para gestionarlo No te preocupes Antes que nada te recomiendo que tu equipo descanse en esta sala de aquí N desea que logres avanzar sin problemas hasta la parte más alta del palacio Este era el cuarto No vale, no es el cuarto ¿Sabéis quién son estas dos? Estas dos son Creo que se llamaban Era de la paz y del amor Las Joder, las Las algo de la paz y del amor Y son las pulseras Que lleva N Pulseras Empuñaduras Como quiera llamarlo Que son las que tengo aquí alrededor En el En el overlay Y aquí están Yo soy la musa Eso, musa del amor Tú que has de enfrentarte a N Descansa un momento Tu equipo Pokémon y tú ya os habréis recuperado por completo Estas salen al principio de la Del juego En la escena del principio Una chica con el pelo amarillo Rosa son estas dos Un entrenador no combate jamás para herir a sus Pokémon La idea de que N comparte La idea que N comparte en lo más alto de su corazón Y para llegar a esa conclusión Ha necesitado pasar un largo tiempo en la soledad de este palacio Y aquí está De la paz Yo soy la musa de la paz Mi misión es tranquilizar a N Desde su más tierna infancia N ha vivido al margen de los humanos Rodeado de Pokémon Unos Pokémon que habrían sufrido a manos de humanos malvados y traicioneros Getshi se percató inmediatamente de esto y se acercó a N N solo podía pensar en esos Pokémon cuyo dolor entendía y compartía Y se obsesionó con la virtud y la verdad Aquí hay muchas teorías de que N realmente es un Pokémon ¿Por qué? N tenía un Zorua de pequeño Y lo que se piensa es que N murió Cuando era niño Y Zorua adoptó su forma Con lo cual Ahora N es un Zoroark Que ha evolucionado Por eso entiendo los Pokémon Por eso puede hablar con ellos Por eso en el anime se mueve de esa forma Que va saltando O sea, si veis el anime N hay una escena en la que Pega unos saltos larguísimos y muy altos Como si fuese un Pokémon Perfectamente Como si fuese un Zoroark Su corazón es puro como ningún otro Tan inocente Pero ni la mayor de las inocencias está libre de horror Es muy inocente N, no vamos a mentirnos Pero eso Manipulado por Getshis Muy manipulado por Getshis Lo que nadie sabe Es que este palacio Fue construido hace muchos años Por unos Pokémon robados A los que se les obligó A trabajar en la sombra Veamos que este palacio Fue construido por Pokémon Obligados, claro Todo esto ocurriendo Según los cálculos Y el plan maestro Del plan maestro Del plan del maestro Getshis Uno se pregunta Cómo logra manipular También los corazones de la gente Ay, este Getshis Truki ha encontrado Lodo negro Vale, no tenemos Pokémon De tipo veneno Así que no nos sirve Vamos a seguir avanzando Que llegan batallas complicadas ¿Aquí qué hay? Mira aquí Hola ¿Tú qué quieres? También hemos logrado Infiltrarnos en el sistema De almacenamiento De Pokémon De los PC De los centros Pokémon En cuanto a nuestro señor De la orden Todos los Pokémon De las cajas Serán liberados Estás loquísimo O sea, estos Pokémon Que ves aquí, vale Tanto los muertos Como los vivos Son míos Son mis amiguitos Todos, todos, todos sirven Me da igual Que sea un Suiadel Me da igual Lo que sea Un Chingling Me da igual El Pokémon que sea Todos Los quiero por igual Son míos Eh, vale, espera Tu asombra debe ser mayúsculo Este palacio es el fruto Del genio y la sabiduría Del equipo plasma Quiero decir De Getshis Ay, de Getshis De Getshis Como os tiene manipulados A todos, eh Este Getshis Pensando siempre en sí mismo Aquí que hay Más gente Debo robar los Pokémon De la gente Que solo los usa para pelear Y para ello El gran N me ha confiado Estos Pokémon Y ahora me doy cuenta De que no quiero Separarme de ellos ¿Será que no estoy hecho Para ser miembro Del equipo plasma? Pues quizá, amigo Quizá es que Oh, una Safari Ball Atrapamos al legendario Con la Safari Ball El legendario Como ya he dicho O no sé si lo he dicho No va a estar en mi equipo Porque no quiero tener Al legendario Ya que además No va a ser Cekro Va a ser otro Le he cogido cariño A este Pokémon No se supone Que tendría que verlo Como una simple herramienta Los Pokémon No son herramientas, amigo Ya no necesito objetos Para atrapar Pokémon Ultra Ball Vale Tú, ¿qué? ¿Qué me va a dar? Me va a dar algo ¿Quieres ir a la liga Pokémon? No Como quieras No quiero ir Quiero quedarme aquí Y enfrentar a N Sabremos si N es el auténtico paladín De la verdad Cuando combata contigo Y también sabremos Hasta qué punto quieres proteger Este mundo Donde conviven humanos Y Pokémon Vale Una cosa quiero hacer Ahora que lo pienso Voy a poner primero a el Enu Ya que el Enu puede dormir Y depende de lo que me saquen Puede ser bueno o malo Ah, este sí Esta sala es El mundo en el que creció Nuestro señor N El cuarto de N Aunque en ella Yo soy incapaz de percibir nada Pero seguro que tú Sí sentirás algo Vamos a ver Chan-chan Cambia la música Parece que se ha dado Un buen uso A esta pelota de baloncesto Tiene grabado el nombre De Armonía ¿Quién será Armonía? Yo lo sé Pero no lo voy a decir Una canasta de baloncesto Hay un monopatín Sobre el montón de neumáticos Uy, un avión Chucky ha encontrado Juego suerte No sé que había No recuerdo muy bien Que había en el original Pero Juego suerte seguro que no Un tren con sus raíles Parece que han estado jugando Con él hasta hace poco Ya vemos que N Le gustan los jueguecitos Me recuerda mucho a N De Death Note Por eso No por otra cosa Vamos a ver Ahora mucho tiran No, N Mejor O sea, este N Da igual En lejanas regiones El equipo Galaxia Y el Team Rocket Llamaron demasiado la atención Y por ello Encontraron tanta oposición Bueno, y el equipo Plasma Aquí tampoco te creas tú Que está Roca suave Que está haciendo las cosas bien Me refiero Para nada Otra habitación Aquí vamos a entender un poco Cómo se siente el equipo Plasma O sea, el equipo Sí, Plasma Si intentas arrebatarle Sus Pokémon por la fuerza La gente se resistirá Pero si logras Manipula su corazón Lo soltará voluntariamente Que es exactamente Lo que hizo Gechis Algunos entrenadores Que amaban a sus Pokémon Hasta ayer mismo Los dejarán libres hoy A partir de mañana Otros verán Cómo se les escapa De las manos Así hasta liberarlos A todos Vamos a ver Si conseguimos Que no muera ningún Pokémon En la batalla contra N Que va a ser complicado Yo creo Porque nos supera nivel Nos supera por nivel Y mucho No sé qué estrategia Tendré en manos Vamos a ver Por aquí no hay nada Vale, esta ya es la habitación final Eso me temía Vamos a dejar a Delante a este Te doy la bienvenida A ti que portas el Orbe Oscuro Este palacio surgido De las entrañas de la tierra Y que rodea ahora La Liga Pokémon Es un símbolo Del gran cambio de Teselia Y su señor No es otro que el más fuerte De los entrenadores Que ha derrotado Al campeón de la Liga Pokémon Con el apoyo De un Pokémon legendario Alberga en su corazón La noble intención De mejorar el mundo Si eso no es ser un héroe ¿Qué lo es? Todo está dispuesto La gente nos ha abierto su corazón El mundo que anhelo Digo, el que anhela El equipo Plasma Se hará tangible Con suma facilidad Seremos los únicos Amos de los Pokémon Y el mundo entero Deberá Deberá obedecernos ¿No? La senda ha sido larga Parecía que mi plan maestro Jamás habría de verse alzado Llegó el fin De tan haciagos días Adelante Pasa Así podré comprobar Si tú también posees Las cualidades necesarias Para convertirte en héroe Vale Sí Yo creo que posea las cualidades Vale Vamos a ver Chan, chan Ahí está Deseo ver un mundo Habitado únicamente por Pokémon Ver los libros de los humanos Y dueños de su propia fuerza Ven para acá Te voy a dar yo fuerza Bien Ha llegado la hora De liberar el duelo Final Estoy preparada Ah, no preparado Digo preparada Y aunque eso implique Hacer daño a mis amigos Pokémon Tengo fe absoluta En mi victoria Imagino que tú también la tienes Puesto que has llegado hasta aquí Acércate y demuéstramelo En guardia Yo voy para allá Pero corriendo No temo nada Ahora me saca ahí Cualquier legendario Poderoso Ha llegado hasta aquí Con la intención De combatir contra mí Y aún así Zekrom no ha despertado Tal vez no te reconozca Como un héroe Qué decepción Ahora que empezabas A caerme bien Yo que había visto en ti Alguien que libraba Sus combates Sin perder el aprecio Y respeto por sus Pokémon Mi legendario será sustituido Y el suyo creo que también Me he estado engañando A mí mismo todo este tiempo Es evidente que jamás Nos entenderíamos Por más que combatéramos Tienes dos opciones Puedes librar un combate En vano contra mí Por la persecución De los ideales O puedes luchar a mi lado Por un nuevo mundo Donde los Pokémon Puedan vivir libres De los humanos Ven a mí Reshiram Ese sonido No era de Reshiram ¿Qué legendario tendrá? ¿Ese sonido quién es? ¿Hirachi? Creo que es Hirachi Suena a Pokémon En plan pequeñín ¿Sabes? El típico Pokémon singular Tipo Mew Y creo Juraría que es Hirachi A ver ¿Qué te pasa a ti? Hirachi No sé A lo mejor me equivoco Y es Chico ese Saimin Puede ser Saimin Vale Muy bonito Reshiram Ha llegado muy épico Pero ahora deja que llegue Mi Zekrom Me gusta Zekrom Y me gusta el juego De Pokémon blanco Porque N tiene Reshiram Que es el que le pega a N Realmente Porque es donde se le ve Siempre en los fanart Y todo con Reshiram Y a mí Zekrom Además me encanta Aunque Reshiram También me gusta mucho El Orbe Oscuro Ha comenzado a agitarse Dentro de tu bolsa Agítate Orbe Tu Orbe Oscuro Es decir Zekrom Sal de ahí Me ve como un héroe Pero va a quedarse en la caja Lo siento Una aura misteriosa Rodea al Orbe Oscuro Y se transforma en energía pura De gran poder Y ahora Se libera Joder Me pica la nariz Pero me pica mucho Y el ojo Ahí está el Orbe Parece una Pokeball Parece la Pokeball Que utilizaba Mewtwo En la película Solo que Perdón Ahí está Zekrom No es cierto Tengo la manía De estornular dos veces Vale El agrito este Si que es Zekrom Pero bueno A mí no creo Que me toque Zekrom A ver si me toca Un legendario bueno Aunque bueno Va a ir en la caja Que digo Da igual No le vamos a poner Ni mote ni nada Aunque no creo Que si podemos No estoy seguro Ahí grita grita Que te oigan Reshiram y Zekrom Eran uno solo Un único Pokemon Las dos caras De la misma moneda Dos Pokemon que surgen Para apoyar a un humano Al que consideran un héroe Entiendo Así que tú también Te voy a transmitir Lo que está diciendo Quiero combatir contigo Gánate mi amistad ¿Ves? Puede hablar con los Pokemon Pretende comprobar Hasta que punto eres capaz De defender los ideales Después de haber llegado hasta aquí Yo también quiero conocer tu fuerza Bien Intenta atrapar a Zekrom Y sumarlo a tu causa Vale Vamos a utilizar la Master Ball Para no Ah Es Meloeta Ese sonido es Indescriptible O sea Indescriptible no Y Me habéis entendido perfectamente Vamos Meloeta No quiero saber Ni cada que se tiene Ni edad Quiero que te metas En la Master Ball Y a La batalla contra N Que va a ser complicada Vale Meloeta atrapado Nivel 50 Nada A la caja ¿Quieres sacar a Meloeta? No ¿Seguro que no quieres sacar? Sí Vale Bueno No hay horror en vencer A un equipo de Pokemon Que está agotado N ha curado al equipo De Pokemon de Chucky Ahí me cura Pero está a full Puedo ver el futuro Mi victoria será aplastante Quiero saber Que legendario tiene Aunque no sé Si lo sacará ahora Al principio O lo sacará más adelante Ahora lo veremos Pero un legendario Tiene que tener seguro Espero que no tenga Más de uno El equipo Plasma Saca Lumineon Vale Lumineon Lumineon Puede ser complicado Por los niveles a los que está Que puede ser muy tanky 52 Pero yo creo que no va a ser Mucho problema Espero que no tenga Ataques de tipo agua Hipnosis Defensa férrea Se sube la defensa Vale Hipnosis Se ha subido a la defensa Bastante ¿A quién podemos sacar Para que Se enfrente a él Con la defensa de su vida? Krixo Pero ¿Qué movimiento puede hacer? Bola neblinas Pasito al rato O sea No me pienso arriesgar En esta batalla Quiero ir a los seguros Rayo y fusión También podemos hacer Death también puede No Vamos a seguir Con brazo pincho A ver cuánto le hacíamos Al menos que le quite Mitad de vida No le va a quitar Por la defensa férrea No le quita nada Vamos a seguir haciendo Salmuera Un brazo pincho Oh Crítico Perfectísimo Vale El Enu Ha ganado al Lumineon Un golpe crítico Manafi Vale Manafi Manafi si es un problema Este es el legendario Supongo Doy por hecho Pues mira Era No era Hirachi Pero era un Pokémon singular ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¿Qué hacemos contra Manafi? Rayo fusión De dos o tres Rayo fusiones Deberíamos matarle Pero me gustaría dormirle Primero Voy a intentar dormirle Manafi Ahí está Hypnosis Vale Le dormimos Perfectísimo Con brazo pincho También le podríamos atacar Pero Teniendo aquí a Sweet Con Rayo fusión Se ha despertado No Reducción No No empiezas con reducciones Rayo fusión Esto puede ser muy complicado Vale No le ha quitado mitad de vida Con lo cual ¿Qué vamos a hacer? Dios mío No le vamos a hacer daño Mordisco Golpe Vale No nos quita mucho Mordisco Dale un ataque Por Dios Mordisco Vale Y ahora Le estará vida amarilla No creo que le cure Así que vamos a hacer un Rayo fusión Y debería matarle Por favor No falles el Rayo fusión Hazme el favor Date a ti mismo No deseo No Joder Encima deseo Rayo fusión Le ha dado bien Manafi fuera Dios Esto podría ser un problemazo O sea Imagínate que empieza a hacer Reducción Deseo Reducción Reducción Deseo Reducción No tendríamos forma de darle Más que con puño Sombra de Snorlax Y yo creo que le matásemos Ni de coña El Hino al 48 Vale Dios mío Qué miedo ha pasado contra Manafi Amungus Vale Amungus Cambiar de Pokémon Podemos cambiar a A Crixo Sí Crixo es una buena opción Que puede hacerle ataques de tipo fuego Bomba Ignea Ahí está Uff N Qué miedo me das N Muere Sí Muere a la primera Perfectísimo De momento no es mucho problema El Manafi ese Ya os digo que Llego a fallar ese Rayo fusión Y estoy fuera O sea Habría perdido Vamos a usar todos los Pokémon que podamos Pero Vamos a ir a lo seguro igualmente Vamos a usar la cohetita Ahí está Sider Vamos a hacerle un pico taladro Había leído Season Y por eso he sacado la cohetita Para que le haga llama fusión Pero He visto que es Sider Y no Season Así que Todavía no es Bicho a cero Rabia Vale Se ha despertado Pico taladro Perfecto Yo sabía que se iba a despertar Porque soy vidente No sabíais eso Pero Soy vidente Eh Brecha negra Hostia Brecha negra Es el ataque que duerme de Vale Si no lo ha atacado antes ¿No? Es el ataque de Darkrai Vale Se ha dormido Pico taladro ¿Qué ha hecho? Ha cabezazo Ha agachado la cabeza Vamos a hacerle llama azul Porque se ha subido a la defensa Cabezazo Mmm Hostia Que hostia nos ha dado Se ha despertado Y llama azul Perfecto Joder Estoy teniendo muy buena suerte En esta batalla Y me gusta Me gusta Me gusta Como va La batallita Vale Sider muerto Cohetita ha ganado 1646 punticos Y a Bomasnow A Bomasnow Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a A Krixo ¿Por qué? Porque es tipo O sea tipo hielo Fuego O sea hielo Planta Joder Y fuego La hace por 4 Así que lo siento Pero un Bomba Ignea Con carbón Que tenemos equipado Con el staff De ser tipo fuego Y que la hace un por 4 O sea Le baja Yo creo que la vida Le podría bajar 2 veces Si tuviese el doble de vida Le bajaría 2 veces O 3 incluso Vale Nivel 48 Krixo N no está siendo un problema Ahora Y eso me gusta Porque estaba yo Sudandito Con ese Cuando he visto reducción He dicho se acabó Y cuando he visto deseo He dicho Hemos terminado aquí la partida Cambiar Pokémon Vamos a sacar a Sweet Era un Carbaña ¿No? Ahí está Carbaña Y que le haga un Rayofusión Mi último amigo Ahí tu amiguito Tu último amigo Va a caer A manos de Mi Sweet Dulce Sweet Que además Dulce Sweet Bueno ya lo entendéis Le tendría que haber llamado Dulce Sweet Porque sería una redundancia Equipo Plasma Hemos ganado a N Pero tenemos que ganar a Getschis ¿Vale? Si ganamos a Getschis Hemos pasado el Random Love Sé que luego está Lo de Hanson Lo de buscar a los 7 sabios Pero eso no lo vamos a hacer Vamos a hacer Lo principal Que es vencer a Getschis Y ahí es donde se supone que acaba ¿Vale? Hmm Reshiram y yo hemos perdido ¿Significa eso que tus convicciones O ideales Nos han superado? Zekrom y Reshiram Cada uno ha elegido un héroe ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Querrá decir que ambos somos héroes? Tanto el defensor de los ideales Como el paladín de la verdad ¿Tienen razón? No lo entiendo Quizás no se trate de negar El pensamiento diferente Sino de integrarlo y combinar ambos Como en una reacción química ¿Es esa la fórmula para cambiar el mundo? Muy buena, N Choca Somos amigos Somos coleguis Ese manáfima ha hecho cagarme encima Pero somos coleguis ¿Y tú te apellidas Armonía como yo? Ahí está Getschis Armonía y Natural Armonía Gropius Ese es el nombre real de N Mocoso Pusilánime Pero realmente es adoptado O sea, no es hijo de Getschis real Aunque tienen el mismo pelo Pero se supone que es adoptado, ¿no? Que lo encontró de pequeño Y lo empezó a cuidar Ya que vio como cuidaba los Pokémon Fui yo quien hace tiempo Inculcó a N El anhelo por la verdad Y la obsesión por invocar El Pokémon legendario Ahí está El que le comió la cabeza Para gobernar con puño de hierro A mi gran equipo plasma Y controlar a las aterradas masas Estaba a punto de conseguirlo Y controlar a las aterradas masas Pero tu obsesión por enfrentarte Al otro Pokémon legendario Para luchar por tus convicciones Y comprobar tu valía como héroe ¿En qué ha resultado? En la derrota más vulgar Y humillante de tu vida Mucho me temo Que haberte criado entre Pokémon Te ha trastornado Chucky Ni en mis más descabelladas predicciones Habría concebido Que un Pokémon legendario Pudiera elegirte Pero mi objetivo es intacto Inamovible Deseo el control absoluto Sobre el mundo Manipular los corazones De los ignorantes humanos Para ello he nombrado a N Señor del equipo plasma Ahora tu conoces toda la verdad Y por eso Debo eliminarte Vamos allá Batalla contra Echis Y contra N Uh, Mirto Y Cheren, claro Controlar el mundo Pero vuestro objetivo No era liberar a los Pokémon Esa fue la falacia Que empleé para crear El equipo plasma ¿Cómo iba a querer liberar A unos seres potencialmente Tan útiles como ellos? Os mostraré hasta qué punto Puede uno ampliar sus capacidades Manipulando a los Pokémon Por ese motivo Yo, y solo yo Debo ser quien los controle Pero ¿Cómo puedes ser tan retorcido? No me importa lo que pienses Un Pokémon Aunque lo consideréis una divinidad No deja de ser lo que es Un simple y mero Pokémon Él te habrá elegido, Chucky Pero no eres Más que un ser infeliz Voy a disfrutar Contemplando la desesperación En tu rostro Tsuki Me los curará, ¿no? Eso creo que ha sido la cura Espero No importa cuántos vengan Ni qué hagan Nadie podrá detenerme Batalla contra Echis Tenemos que ganarle Para Para que no venza Obviamente, ¿no? Porque si pierde No ha vencido Y para vencer el random Nos pasaremos el random A que el primero que grabo Por cierto, el rap Ahí podéis ver La tarjeta Que está jodida La abrí ayer Para intentar arreglarla Yo mismo y nada Me he comprado una nueva Me debería haber llegado hoy Todavía no me ha llegado Que yo haya oído Y... Vale, espera Es una alakazam Y quiero grabar ya el rap Ya lo tengo grabado Y todo, ¿vale? O sea, ya lo tengo escrito Y en cuanto O sea, en cuanto tenga La tarjeta aquí ¿Vale? Lo grabo Y lo subo El mismo día Así que no os preocupéis En cuanto pueda lo hago Vamos a hacerle un lanzamugre Porque es bastante frágil Alakazam Vale, tiene el ati Que nos baja la defensa No es mucho problema Porque luego podemos cambiar Nos ha curado los Pokémon, creo Porque el Enum No estaba hasta vida Creo recordar Esto ya entraba Dentro de mis cálculos Que te íbamos a hacer daño Vamos a hacer otro lanzamugre Aunque lo voy a fallar Buena baza Uf Vale, no nos quita mucho Lanzamugre Ahí está Alakazam Fuera Primer Pokémon eliminado Tenemos que ir con mucho cuidado Con pies de plomo aquí Alakazam Eliminado El Enum Ha ganado 3769 puntos 69 Enviará a Entei Vale, empiezan los problemas Cambiar de Pokémon Entei tipo fuego ¿Qué podemos sacar? No tenemos nada muy eficaz Contra él Akira Vamos a sacar a Akira Akira puede aguantarle bien Sabéis para qué va a servir Death, ¿no? N nos mató a un Pokémon Con autodestrucción Y sabéis lo que va a hacer Death contra Gechis, ¿no? Mega patada Que no es N Pero es la batalla final Entonces tengo que usarlo Contra Gechis Tiene el ojo rojo Entei Pero el plano rojo De que parece que Vale Mega patada He evitado el ataque Se ha subido la precisión Enrosque Cuidado La defensa se está subiendo Vale, no vamos a hacer nada De daño con Con Entei Se está subiendo el ataque El único que puede hacer daño Ahora es Krixo Pero me da miedo Voy a sacar a Elenu Hay probabilidad de que muera Elenu ahora mismo Con el ataque que se ha subido No, Enrosque Se lo sigue subiendo Podemos dormirle Hipnosis Duérmele, duérmele Vale, perfecto Y ahora sacamos a A Krixo Que es atacante especial Y de un Bola neblina Y un distorsión No, un surf ¡No! Quería hacer surf Y no me ha dado Para subir Bueno, distorsión A lo mejor le quitamos Bastante vida Vale, he restado todo Yo tengo que recuperarme Surf Bozarrón, cuidado Vale, surf Eso ha sido un fail Que no debería haber ocurrido Vale, otro surf Bozarrón No nos debería matar A no ser que sea crítico Ahí está Surf Y muerto en Tei Dios Este ha sido complicado Pero tenemos un equipo muy bueno Pero bueno, ha sido totalmente aleatorio Es lo que ha salido en el juego Un electric Vale Electric con dos S Es inmune Cambiar Pokémon Vamos a sacar El enulo de siempre Dormirle Es la táctica Electric Vale Electros me encanta Hypnosis Vale, le damos Es tipo eléctrico Pero creo que tenía levitación Y por eso No tiene debilidades Lanza mugre A ver cuánto le metemos Ha evitado el ataque Lanza mugre Ahora sí ¿Más de mitad? No, más de mitad no Vamos a cambiar entonces Vamos a cambiar a Sweet Sweet puede hacer un buen trabajo aquí Se ha despertado Pulso noche Cuidado Somos tipo psíquico Psíquico a cero Vale, no nos ha quitado mucho Pulso noche No era Espera No ha sido muy eficaz Quizá me estoy equivocando Parece que dice Tetris Tetris Y creo que dice Gechis ¿No? No sé qué dice Dobre patada A ver Una Vale No quiero dejarle en rojo Electrocañón Cuidado Vale Cuidado que es un problema Vamos a sacar a Kira Pulso noche Vale No creo que nos haga mucho daño Ahí está Y vamos a hacerle un abocajarro No podemos arriesgarnos Un ataque muy poderoso Abocajarro Ahí está Electric muerto Kira subirá al 47 Supongo Aunque no es un Electros Así que no sé No, no sube Subite Lenu Vale Altaria Vale Altaria Cambiar de Pokémon ¿Tenemos algún ataque de tipo Sí, ¿no? Sí Cohetita tiene puño y hielo Y un puño y hielo Debería destrozar a esta Altaria Vamos Cohetita Puño y hielo a esa Altaria Le vamos a matar yo creo A la primera Puede ser Diría que sí No A la segunda Aramaterapia No es muy poderoso Cohetita Pero Es fuerte Pero no muy poderoso Por la naturaleza que salió Y seguramente los IVs Los tenga fatal O sea Los tenga fatal en ataque Porque hace demasiado poco daño Yo veo Para lo que es un Carchon Me refiero Nivel 47 Cohetita Ahí está Delivir ¿Es el último Pokémon? ¿Es el último Pokémon que va a sacar? A ver Me ha sacado A uno al principio Luego a Entei Luego Después de Entei ¿Quién ha sido? Creo que es el último ¿Death? A ver ¿Death? Delivir A ver Tío ¿Cómo puedo mirar si es el último? No me deja mirarlo Creo que es el último Y si es el último da igual Porque Death se va a suicidar Para matar a un Delivir ¿Podrá matarle? Yo creo que sí Ahí va Death Tiene que morir Tiene que volver a la caja Que no le mate Por favor Que como muera antes de hacer una autodestrucción Va a quedar muy mal Vale Perfecto No es muy eficaz Delivir Muere Tienes que morir Delivir Tienes que morir No tiene mucho ataque de Death Así que a lo mejor no le mata Pero bueno Con que le golpee duro Me Me sirve Ahí está Fuera Death se ha llevado uno por delante Que era su mayor deseo Antes de Volver a aparecer Y vale Le queda un Pokémon Entonces Y vamos a sacar a Elenu Lo de siempre Genesec Vale Cuidado Nos ponemos serios A cero A cero Espera Si a cero Bicho Descarga Ha subido el ataque especial Vale Cuidado Eh no Quería ver En que Situación está Crixo Hay que curarles Lo siento Seguramente elenu muera Mientras les juro Pero Crixo Tiene que ser curado Para matar a ese Genesec Que ataque ha hecho Uff Puedo intentar dormirle Aunque me va Danza llama A ver Vendetta Vale Me ataca el primero Me mata Lo siento elenu Oh No ha muerto elenu No ha muerto elenu Vamos El ataque especial ha subido ¿Qué significa esto? Te va a matar elenu Amiguito Ahora me da un crítico Por joder Vendetta Cuidado Vendetta ataca Con el poder Que le he dado yo antes Si Me ha dado un crítico Ahí está Vale Elenu No le mata Pero Crixo Debería matarle A no ser que Me destroce Ahora He usado rayo fusión No puede ser que tenga rayo fusión Un ataque físico Eléctrico Le tenemos nosotros Pero es curioso Que lo tenga Cuando Zekrom Es mío Golpe crítico Otra vez Vale No es complicado Lo que esperaba Cohetita También tiene un ataque De tipo fuego Llama azul Evita el ataque ¿En serio? Vendetta No, 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 no Vale Llama azul Dale, dale Por Dios Vale Dios Que miedo he pasado O sea, que miedo Que mueran ahora al final No importa Entre comillas Porque realmente Hemos pasado el random lock Hemos vencido a Genesec Un Genesec tenía de último Pokémon Has ganado el equipo Plasma Gechis Y ganamos el random lock Aquí está Vamos a ver el final Aunque sea un poquito más largo este capítulo Lo supiré Hoy estará subido a lo mejor a las 8 o 9 No se habrá subido No estoy muy seguro ¿Qué significa esto? Yo soy un hombre perfecto El creador del equipo Plasma ¿He fracasado por completo en mi plan de cambiar el mundo? Ha fracasado Y bien N ¿Sigues pensando que habría que separar a los humanos y los Pokémon? Vamos N Ja 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 La única utilidad que ha tenido La única utilidad que ha tenido N Ha sido la de servir en bandeja de plata al Pokémon legendario A mí Que no puedo ser un héroe Podría decirse que N es una mera creación mía Una carcasa desprovista de alma ¿Crees que vuestras palabras pueden convencer a semejante criatura? Oye, te tranquilizas porque a lo mejor te parto la cara, ¿eh, Gechis? Mirto, cuanto más escucha a este tipo más me fastidia Él sí que no tiene corazón Ahí está Cheren Desde luego, es despreciable N Le deberíamos tirar por el hueco ese que hay Pero tú no tienes que dejar que Gechis te manipule Tú has actuado por propia voluntad Y no porque nadie te haya inculcado la búsqueda de la verdad Por eso has sido capaz de invocar al Pokémon legendario Vamos N Pero no tengo lo que hace falta para ser un héroe ¿Quién sabe? No creo que ahora la pregunta es ¿Qué piensas hacer? Yo creo que ahora la pregunta es ¿Qué piensas hacer junto a ese Pokémon? Legendario Sí, pero hemos estado luchando por nuestras convicciones Entonces, ¿por qué? Escúchame, N Que no hayamos podido convencernos los unos a los otros No implica que haya una imperfección Piensa que normalmente en toda lucha Ninguno de los dos bandos posee por sí mismo la razón absoluta ¿Quieres decir que Hitler tenía razón? ¿Es lo que quieres decir, Mirto? Es lo que ha querido decir Mirto es pro-Hitler, ¿vale? ¿Es nazi? Podemos... Lo hemos visto claramente Él apoya el nazismo, lo ha dicho Quiero comentarte una cosa Ahí la música Uy, que se besan Estamos juntos, ¿eh? Besaos Besaos Cuando tú y yo nos conocimos en Pueblo Terracota Le oí decir algo a tu Pokémon Que me causó un tremendo impacto Lo que dijo fue que te apreciaba Que quería estar contigo Qué grande Ay No podía comprenderlo Que un Pokémon pudiera sentir aprecio por un humano Era algo que yo nunca había visto Y desde aquel momento Cuanto más avanzaba en mi viaje Más vacilaban mis convicciones No hacía más que ver humanos y Pokémon Que se entendían y se ayudaban Fue por eso que quise combatir contigo Para poner a prueba mis creencias Quería medirme contra alguien Con la fuerza y pureza de un héroe Yo no comprendía los Pokémon O mejor dicho, solo comprendía algunos No puedo compararme contigo Que has conocido Y trabado amistad con tantos Ya ves Qué grandes habéis sido todos El campeón me ha perdonado Ahora debo decidir por mí mismo Qué es lo que quiero hacer Oh Tzuki Dijiste que tenías un sueño Y ahora se cumplirá Los sueños y los ideales Tienen poder para cambiar el mundo Tzuki Tú podrás hacerlo Bueno pues Hasta la vista Hemos pasado el juego Director Junichi Masuda Ahí está Masuda Grande Ken Sugimori Takao 1 Y bueno Vamos a dejar por aquí ¿Vale? Vamos a dejar No voy a dejar los créditos Porque si no se va a hacer muy largo ¿Vale? Y así que nada Espero que os haya gustado la serie Ya veréis si hago otra serie En plan de La que tenía yo pensado Era Pokémon Rojo Random Lock ¿Sabéis? Rojo Rojo O sea rojo No rojo fuego Rojo He estado buscando el Pokémon Verde ¿Vale? El que es Tazón en Japón Y que tiene la melodía esa de Pueblo Lavanda Pero me gustaría buscarlo traducido en español Y está en inglés Pero no en español Así que voy a seguir buscando Por si lo encuentro Y si no será el Pokémon Rojo Espero que os haya gustado la serie Yo la he disfrutado un montón Y con vosotros en los comentarios Y nada Ha sido muy agradable para mí Espero subir un rap Este fin de semana Y si no Lo siento va a tener que ser el lunes Voy a intentarlo cuanto antes ¿Vale? Yo por mí ya lo tenía subido Lo sabéis Pero ha habido dificultades Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!